Si una carrera hoy por hoy llama la atención en la sede Brunca de la Universidad Nacional es la de enseñanza de la educación física. Esta se convirtió en poco tiempo de brindarse en la zona, en la de mayor demanda y sigue dejando frutos importantes. La carrera de educación física va viento en popa, verdad. Esa carrera ha sido de las más cotizadas y de las más exitosas que hemos tenido. Nosotros acá cambiamos de carrera cada dos años, una carrera para darle más apertura a la región. Sin embargo, esa carrera ha sido un éxito, verdad. Fue la que más tuvo aspirantes y menos deserción y realmente está siendo muy, muy, muy buena y estamos teniendo muy buenos profesionales. Además, los miembros de esta casa de estudios están colaborando en una serie de proyectos en varios sectores de la zona sur, entre ellos, puntos indígenas. Que ya están en proyectos junto con la municipalidad para ayudarles en natación con la tercera edad. O también ahora vamos a incluir los estudiantes de educación física en el proyecto que tenemos de promoviendo el capital social, que es en las zonas indígenas. Entonces, ir a ayudarles en la parte de recreación al proyecto que ya tenemos. Estos proyectos son muy importantes para las comunidades y en el caso de la educación física para el próximo año, estarán brindando su servicio en estas zonas, donde el fomento de la recreación también es muy importante. En las zonas indígenas nosotros tenemos un proyecto que se llama Promoviendo el capital social comunitario, en el cual se ha ido a Cierpe, se ha ido a Violey, se ha ido a diferentes lugares, donde ellos llegan y les dan informática, inglés, administración. Pero ahora, para el 2020, viene un nuevo módulo que es en deporte y recreación, porque también siempre lo han solicitado. Y ahora que tenemos los insumos, es poder darle todo lo que nosotros tenemos a disposición, todos nuestros conocimientos a esas zonas. La idea es llevar la recreación a estas partes del sur, aprovechando los recursos con los que se cuentan. Más que todo en recreación, en la parte de recreación como tal, aquí hay dos cursos de recreación, habría que ver puramente el énfasis que le van a dar, porque eso ya depende del profesor que vaya a estar a cargo, pero la idea es ir en recreación. La carrera de educación física en la Universidad Nacional fue la de mayor demanda durante el periodo de inscripción de este año.